Y hablamos de política con algunos resultados que ya se conocen, que tienen que ver con el escrutinio casi definitivo que se realizó en el Teatro Argentino y estamos con Gustavo González para analizar el tema. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Bien? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Medio punto a favor de Cristina? Sí, sí, medio punto, 0.5, 0.4, 0.8, pero estamos ahí. Era más o menos lo que se preveía, ¿no? Sí, sí, sí. El quinerismo, recordemos que, y todas las encuestas, daban que iba entre 4 o 6 puntos, algunos hablarán de 8 puntos, de diferencia sobrecambiemos, entonces las miradas estaban en realidad más puestas. En algún momento parecía que hasta el gobierno provincial y nacional estaban medio resignados a que iban a perder, pero bueno, la verdad que el resultado sorprendió bastante. Después queda para la anécdota esto de que estaba a 6, 7 puntos, comenzaron los sondeos, comenzaron, perdón, el escrutinio, 6, 7 puntos, arriba el oficialismo y esa brecha se fue achicando hasta ganar en este escrutinio definitivo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner, lo cual... Con un acto que celebrará mañana, quizás. Que celebrará mañana en la Ciudad de La Plata. En la Ciudad de La Plata. Lo cual, digo, si los resultados de agosto son los resultados de octubre, el quinerismo metería a los dos senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires y cambiemos uno, ¿no? Sí. Entrarían Cristina Fernández de Kirchner, Tayana y este Bullrich. Pero nada es matemático. Claro, exactamente. La gran pregunta es eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora, dos crisis importantes en un país, en el espacio de masa y en cumplir en el espacio de randazo. Esos son dos espacios de crisis y tanto Cambiemos como Unidad Ciudadana están yendo por esos votantes. Y después, recordemos también que votó 74, 75% del padrón en las PASO. Siempre lo que pasa es que después en las generales vota un poquito más, 80, 79%. Es decir, que va a haber, no solamente se espera que haya migración de votos, sino que además hay un montón de gente que no fue a votar, que va a pasar con ese electorado que no fue a votar, esos 4 o 5 puntos. Y además, hay algunos partidos que no pasaron el piso 1,5% de los votos. Entonces, que no pasan. Recordemos que todos eran precandidatos. No se convirtieron en candidatos para octubre. Entonces, también los partidos políticos están mirando eso. Y uno ve que hay corrimientos, que hay algunos dirigentes que le piden, por ejemplo, a Randazo que se baje. Randazo dijo que no se iba a bajar. Hay algunos que hablan de algunas reuniones entre Massa y Máximo Kirchner. Ninguno lo ha confirmado. Sí. La gran pregunta también es qué va a pasar con un país, si esa sociedad política entre Massa y Margarita Stolbizer va a continuar. Va a continuar, ¿no? Va a continuar porque hoy los dos quedarían afuera de la Cámara, porque los dos son diputados nacionales, tanto Massa como Margarita Stolbizer. Van como candidatos a senadores en primero y segundo término. Es decir que todo da como que ninguno de los dos entraría y quedarían afuera de la Cámara. Entonces, ahí también se abre un interrogante qué va a pasar con eso. Yo creo que esa sociedad política va a dejar de existir. Fue una sociedad política netamente electoral. Me parece que a ninguno de los dos le resultó beneficiosa, ni a Massa ni a Stolbizer. A Massa lo desperfiló y a Stolbizer también. Y ninguno, lo que no pudieron hacer... Son puntos de vista diferentes también, ¿eh? Sí. Y lo que no pudieron hacer es sumar esa cantidad de votos que todas las encuestas le daban por separado y que no lo pudieron llevar al resultado electoral de las PASO. Entonces, lo que uno... Muchos dicen que Cristina Fernández de Quiena va a peronizar un poco la campaña. Yo creo que va a haber que mirarla. A mí me parece que si peroniza la campaña puede llegar a ganar algún punto de randazo, pero puede llegar a perder también algún punto. Me parece que está en una encrucijada bastante difícil. Sí. Y lo que quedó claro también es que Cristina Fernández de Quiena se ha convertido en una dirigente importante, pero en la provincia de Buenos Aires. ¿Y el objetivo de realizar ese acto mañana en Atenas, cuál es? Ahí, porque el kirchnerismo lo que ha venido denunciando es que el oficialismo, cuando vio que se achicaba la paridad y que Unidad Ciudadana le podía llegar a ganar a Bullrich, es decir, que Cristina Fernández de Quiena podía ser la candidata más votada, lo que dicen es que pararon el contenido de los votos. El sufragio es provisorio. Claro. El cristino provisorio. Entonces, es un relanzamiento, la campaña todavía no está pensando, pero es un relanzamiento, es decir, vieron que al final que ganamos, también nos estuvo mintiendo, y ahí uno va a ver sobre el escenario qué fuerza está teniendo Cristina Fernández de Quiena y qué banderas aparecen, porque hasta ahora recordemos que en la campaña de Cristina Fernández de Quiena eran personas de común de la gente contando sus crisis personales, a partir de... En ese escenario 360. Claro, a partir de los desajustes económicos del gobierno macrista, abajo de la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que ver... Claro, algunos dicen que Cristina va a empezar a mandar otro tipo de mensaje, el electorado, ¿no? Pero bueno, me parece que la diferencia no es la que el kirchnerismo pensaba, la diferencia tenía que ser más holgada, y lo que está empezando a pasar en esta ventana que hay entre las PASO y octubre, es que el gobierno va a empezar a poner plata en los bolsillos de la gente. Más obras, Vidal en diferentes obras, más créditos, básicamente la gente tiene la asignación universal por hijo, a los sectores más desprotegidos, mucha presencia en la primera y en la tercera, donde le fue bien, digo, con Urbano Norte y en con Urbano Sur, donde le fue bien a Cristina Fernández de Quiena. Juan, ahora, cambiemos, está ahí como un impas, está teniendo un impas, porque si bien, por supuesto que de cualquier manera se dan a conocer las distintas actividades que hace, en este caso la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, está como focalizando más en el tema de las escuelas, con el alimento que le brindan a los chicos, un día de libros, entonces esto de fomentar la lectura en las escuelas, gestión. Están tratando, y la ruta, la otra vez, la ruta que va a la Costa Atlántica, trabajando, o sea, mostrando esas obras, entonces lo que trata, tratando de mostrar Vidal es gestión. Y lo cierto es que la UOCRA, la Unión Obrera de la Constitución, está diciendo que ellos están teniendo más empleo. Hay algunos otros sectores que no, que todavía no vieron, las pymes, ¿no? Pymes de diferentes equipos, calzado, textil, siguen con problemas, de servicios también, de comercio, siguen con problemas, pero hay algunos sectores que, el campo, que están teniendo mejores índices laborales y de crecimiento. Yo creo que va a ser una batalla electoral importante, porque el kirchnerismo se está jugando un montón, un montón de cosas. Y después hay que ver qué va a pasar después en el Senado, porque esto va a tener impacto, si Cristina gana y meten dos senadores nacionales, o Cristina pierde y va ella sola al Senado de la Nación, esto también va a tener impacto en el Congreso de la Nación. Gustavo, ¿y qué impacto tienen estas últimas salidas, tanto de la renuncia de SEO en YPF, los ataques que sufrió el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, este asesor de Ritondo, que estuvo desaparecido? Eso me parece que era más personal. Sí, de cualquier manera está pegado al Ministerio de Seguridad. Sí, sí, el tema de los incendios, está bien. El tema de este chico que no se encuentra. De Santiago Maldonado. De Santiago Maldonado. Todas las miradas están sobre... Gendarmería, ¿no? Sobre gendarmería, por lo menos de la oposición y del organismo de derechos humanos, y de la misma familia. Sí, sí. Y de los mapuches que participaron. Yo creo que hay un clima, ¿no? A ver, ¿cuál es la sensación? La sensación es que la economía está dando pasos positivos, y por supuesto que hay mucha gente que nos llega a fin de mes y que los servicios están teniendo un impacto sobre el bolsillo muy fuerte, por algo uno va a poder pagar la tarifa, la factura de gana hasta en cuatro... Sí, en cuatro cuotas, lo mismo con el tema de la luz. Exactamente. Es decir, que eso... Pero la sensación es que mientras hace 60 días uno veía que la discusión política o la campaña estaba girando en referencia a la economía, tantas desde Massa como Cristina Fernández de Kirchner, ahora la sensación es que estamos hablando más de política que de economía. Exactamente. Entonces, me parece que Pitrola, candidato a Senador Nacional Poliquiara, salió a decir que hay un clima enredecido y de violencia. Entonces, hay un clima enredecido, de violencia, bueno, no es poca cosa, ¿no? Dos autos incendiados en la puerta del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Y lo que... La verdad que esto sorprende es que no haya nadie detenido todavía. Sí, sí. Sí, es más, de hecho solamente dejó... Bueno, lo echó de la fuerza al jefe de inteligencia. Claro. Y aparte con mechas. Y con vidiones con nafta. La verdad que sorprende ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, hay un clima enredecido. Pero por eso me parece que está pasando más por el lado de la política en este momento. Por este clima enredecido, Santiago Mando Nado, que no aparece, la verdad que un desaparecido en democracia, nosotros ya hemos sufrido, ¿no? El cuerpo de Miguel Brug nunca apareció. Nunca apareció. Julio López tampoco. Jorge Julio López. Entonces, que sigan pasando este tipo de cosas, de apremios, de desapariciones, la verdad que son graves y uno no sigue habiendo respuestas, ¿no? Uno no ve respuestas en esto. Esclarecimiento, respuestas. Entonces, me parece que hay un clima enredecido y que la campaña política va a girarme de la sensación más sobre lo político barra ideológico más que sobre lo económico, ¿no? Sí, al menos en este último mes y medio que falta. Sí, sí, sí. Y de parte del randacismo, Gustavo, ¿cómo lo ves? Randazzo está en su postura firme de no bajar su candidatura, pero bueno, algunos soldados se le fueron. Sí, básicamente, en realidad, lo que se están yendo son los intendentes. Él tenía 12 intendentes, si no me equivoco, y a la reunión de este fin de semana fueron muy pocos. Ya algunos intendentes directamente dijeron que se bajaban, Urlingan, Colón, Carlos Casares. Digo, porque salieron tercero, cuarto, perdieron esa boleta con randazo, perdieron en su propio distrito con la boleta concejal. Entonces, es un espacio en crisis y randazo está en crisis. Digo, ¿por qué él puede no bajarse? El tema es que después el intendente, que llevaba randazo en su boleta, después tiene que gobernar. Y si pierde la de concejal, después tiene que gobernar con un consejo liberante en contra. Sí, sí, sí. Entonces, digo, en esto, el dirigente que no tiene territorio, el dirigente que no gobierna, uno puede decir, bueno, de última queda en él, pero el tema es que después el que gobierna... No, porque ahí ya hablamos de leyes y hablamos de proyectos. Claro, tiene otra realidad. Exacto. Entonces, me parece que randazo, digo, también está muy en crisis. Y yo creo que está en crisis, los dos, tanto Massa como randazo, están en crisis en sus espacios. En sus espacios, perdón. Y en crisis de liderazgo. Sí, sí, sí. Me parece que ahí tienen un gran problema y con un futuro... Lo que pasa es que como... ¿qué los favorece? Como tampoco Cristina Fernanda de Kirchner salió fortalecida en las PASO, entonces los favorece que pueden llegar a ser ellos socios estratégicos para el rearmado del PJ a nivel nacional. Entonces, tanto randazo como Massa pueden ser socios estratégicos para, ¿quién es? Urtubey, para Das Neves, para De la Sota. Pero bueno, eso más después de octubre. Falta todavía. Falta un montón. Falta un montón en esto, en esto que estamos hablando, porque la verdad que el tiempo no es tanto. No, y volvemos... A ver, recuerdo esto, ¿no? Hoy da la... O sea, ahí Vidal dijo un poco, bueno, en esto cuando estuvo viendo las obras de las rutas que van a la Costa Atlántica, ella dijo, bueno, esto se va a inaugurar, lo va a inaugurar en el verano del 2020. Eso significa que ella iría por la reflexión. Que ella quiere. Entonces, da la sensación que Vidal va, o la reflexión sigue viviendo muy bien, y hoy da la sensación que Macri también. ¿Por qué? Porque básicamente del lado opositor, el peronismo hoy no tiene un candidato. No, claro, es que esa es la ventaja que tiene. No tiene un candidato, no tiene un líder, tiene más peleas que acuerdos. Entonces, hoy por hoy da la sensación que hay oficialismo por otros, a nivel, ni hablar de la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel provincial de la Ciudad de Buenos Aires, y a nivel país, y yendo por algunas provincias donde hicieron una excelente elección, como en Santa Fe, en San Luis, en Córdoba, en Santa Cruz. Entonces, ampliando su base territorial. Por lo menos es la foto de hoy. Sí, claro que sí. Gustavo, gracias. No, gracias a ustedes.